En el marco del Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, que fue el 21 de abril, nuestra área que tenemos acá con la profesional ingeniera Beatriz Brizuela y el técnico Emiliano Navarro se programó una capacitación definiéndola como la Semana de la Higiene y Seguridad en el Trabajo acá en Aguasriohana con un par de capacitaciones, las cuales iniciaron, fueron el martes, miércoles y jueves. Fueron tres capacitaciones que, bueno, fundamentalmente son para concientizar a nuestros empleados, para enseñarles a nuestros empleados, tanto desde el nivel gerencial, jefes y empleados, el tema de la importancia que tiene la seguridad e higiene en el trabajo. Desde que yo estoy en el 2015, es que se trabaja con esta gente, con esos profesionales, para evitar el tipo de, todo tipo de accidentes en nuestra tarea cotidiana. La capacitación fue dada por gente capacitada a nivel nacional, también por los bomberos, en lo que es primeros auxilios, y por la gente de la ART, en lo que fue en el día de hoy, trabajos en la vía pública y excavaciones, que son los trabajos que comúnmente nosotros llevamos a cabo diariamente. Esto tiene que ver básicamente con una correcta señalización de dónde están trabajando, para evitar justamente algún tipo de accidente de tránsito y también accidentes laborales, ¿no? Están permanentemente ellos en algún grado de riesgo, justamente. Sí, así es. Bueno, justamente el día de hoy fue el tema de los trabajos en la vía pública, el tema de excavaciones puntualmente, y bueno, también la utilización de los elementos de protección personal. O sea, esto se viene haciendo a lo largo de todo el 2016, lo que va del 2017. Continuamente nosotros estamos haciendo este tipo de capacitación que se realiza en horas muy tempranas, digamos, cuando el personal inicia la jornada laboral, a las 7 y media de la mañana, hasta las 8 y media, se concluye con este dictado, para que, bueno, no resentir el servicio. Y fundamentalmente es para cuidar la integridad física del empleado, ¿sí? Es para ello que se le brindan todos los elementos de protección personal, que anteriormente no lo estaban haciendo, no existía en Aguas Riojanas un área específica para el tema de lo que es higiene y seguridad, que nosotros, yo como profesional de la materia, sé la importancia y el valor que esto tiene y que es una exigencia a toda empresa. O sea, hay que llevarlo adelante y hay que cuidar a nuestros empleados.